Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el de su trabus y del maravilloso mundo de pekakis normalitos Que tal maravilla chicos, nuevo dia, nuevo episodio disponible por aqui en el canal Y en esta ocasión chicos, nuevo video, mas que nada analizando lo que se viene en la proxima actualizacion Todo lo que se viene, asi que bueno, no se, osea parece ser una, pero bueno majo, no seras tu la modelo del canal Que hasta pose y todo majo, pero bueno majo, no seras tu la chupa jamada del año Que no, que broma majo, pase amor, pase amor majo, que no pasa nada Vale chicos, lo que estaba diciendo, nada, vamos a analizar todo lo que se ha filtrado en la nueva actualizacion Y de lo que se puede llegar a venir, o de lo que ya se ha confirmado en la nueva actualizacion Asi que nada hermanitos, recuerda para mas episodios, epicardus, un pedazo de like en el video Y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto, para ello, pues vamos rapidamente a los sitios correspondientes Primer sitio chicos, muy importante, osea es muy importante esto El robot gigante, porque? Porque aqui ya sabes que se han filtrado varias imágenes, varias filtraciones Que hablan respecto al robot gigante Eh, y la teoría mas Que tiene mas peso Es que primero Eh, se va a abrir esta puerta, por fin chicos Osea, por fin se abriría esta puerta Esperemos que esta sea la correcta Y se abra efectivamente A que si señor robot, a ver si este robot nos da alguna pista Eh, nos da alguna pista chicos Eh, nada, 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 ninguna pista Solo se ha movido de sitio Hace mucho se ha movido de sitio Buah, no recuerdo, eh La ultima vez que recuerdo creo que he estado por aqui Pero bueno, ni cuenta me doy la verdad Pero bueno No se chicos Eh, lo que estaba diciendo Lo mas seguro Es que se abra esta puerta, vale? Osea, por fin chicos Por fin esta puerta del robot gigante Se abriría Segunda teoría chicos Bueno, segunda cosa que se vendría No, 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 que pasa? Que lo he oprimido sin querer Segunda cosa que se estaría viniendo chicos En el maravilloso mundo de APKXD Sería el minijuego Que si chicos Mucha gente ya Eh, conocerá al respecto Que ya lo he traído de igual forma el canal Que serían en plan como carreras Mmm, en la nieve Un juego bastante picardo Así que bueno También lo hay presente Vamos a posar por aquí para la fotillo Vamos a posar A ver, a ver Un buen da, ahí estamos No Que quería posar para la foto Bueno, pues vamos a reaccionar A ver que tal quedó la foto chicos Yo quería posar y todo Pero bueno No pasa nada Bueno, una fotillo bastante normalilla Que a ver, no está mal Vamos a dejarle un buen like chicos Ahí está, se lo merece Así que nada Majo Te dejé tu buen like Claro que sí Ahí estamos Vale, lo que estaba diciendo chicos Es que de verdad me distrae Me distrae la gente El minijuego chicos El minijuego Que se estaría viniendo Nuevo minijuego Ya todos sabemos que va a ser Un minijuego relacionado con la nieve Y la tercera cosa chicos Que también he traído al canal Es respecto Si ya le di like a la foto Tú tranquila Majo Tú tranquila Que yo ya le di like a la fotillo ¿Majo? Sí Ya le di like a la foto Sí, sí, sí Yo le di like a la foto Tú tranquila Pero bueno Lo que estaba diciendo chicos Hermanos La armadura Bueno La armadura No es como tal una armadura Sino es como tal un outfit Pues el cual Es en plan así como De grafitero Que sí Con mucho flow No sé Que tiene una mochila de estrella Ya también lo he enseñado en mi canal Por si no habéis visto el episodio Pues está disponible en mi canal Así que bueno Serían como estas cosillas Ya confirmadas Más que nada Por todas las filtraciones Que nos han ido dando Y bueno Pues las quería enumerar aquí en el canal Para tenerlas bastante presentes Porque al parecer Esta actualización que se viene Promete Chicos Ahí lo dejo Así que chicos Es importantísimo Que si aún no se han suscrito al canal Se puedan suscribir ya mismo Del tirón Activando la campanita Ya que de esa forma Pues YouTube podrá notificar Cada vez que suba un nuevo episodio Así que bueno chicos Dicho esto Nos vemos rápidamente Por una buena carrera Engajarreronga Así que hermanitos Vamos allá Vamos allá por una buena carrera Engajarreronga hermanos Vale Vamos allá No hombre no Carrera en curso ¿Cómo así? ¿Cómo que carrera en curso? Quiero llorar Majo Majo quiero llorar ¿Qué ha pasado? Carrera en curso Majo No puedo esperar tanto De verdad Yo solo quería ganar una carrera Que no Vamos a calmarnos un poco chicos Vamos a calmarnos A que si Vale Tenemos por aquí un sticker Por aquí para descubrir Perfecto 80.000 monedas invertidas Y nos dan un pedazo de pick de oro Impresionante Ojo Verde metalizado Perfecto También tenemos por aquí Comerciente de gemes Vale Y poco más Venga hasta luego Venga hasta luego Chicos ¿Por qué motivo no iniciar la carrera? Es la pregunta del año No entiendo nada Tengo miedo A ver Yo creo que ya debe estar Nada por iniciar O sea de verdad Quiero ganar la carrera Venga Mientras tanto chicos Vamos a preguntarle a Majo Cosillas de matemáticas O sea que sí Lo típico de la vida A ver Dos más dos Majo Dos más dos Ojo A ver si Majo Acierta la pregunta chicos Cuatro Vamos Vámonos Que estamos en exámenes escolares Ahí estamos A ver Vamos a preguntarle Si ha terminado sus tareas Obviamente A Majo A ver que se cuenta A Majo No No Que no ha terminado sus tareas Chicos No ha terminado sus tareas No No las ha hecho chicos Muy mal O sea primero así las tareas Y luego venir a PKXD O sea Es impresionante Hostia Y saca la lengua y todo Impersonante Siete Se porfa Uno Que inicia la carrera Uy 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 Vale Venga chicos A darle caña a la carrera Let's go Vamos a intentar llevarnos Una buena victoria Chicos Ojo Yo creo que hay un hombre Por allí también De paso El señor El Pablo ¿Cómo se llama el pana? El Pablo Eh Quédate quieto El Pablo Madre mía el nombre El Pablo Le vamos a ganar El Pablo Vamos a humillarle Ahí estamos A tope de power A tope de power Chicos Vamos a intentar ganarle Si no le gano Quiero un total ridículo Y eso no me da gracia A ver chicos Yo confío en una buena victoria Como en los viejos tiempos De Papi King El ganador De todas las carreras mundiales De Pk Cuando no existían armaduras Yo era el rey De las carreras ¿A que sí? ¡Vaúl! Casi me la veo Una pasada Vale Vamos allá hermanitos Let's go Let's go Perfecto Vámonos Va, va, va Chicos Podemos buñear hermanitos Podemos buñear Que por cierto Lo repito Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún No se haya suscrito al canal Importantísimo chicos Suscribiros Y activa la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrá notificar cada vez Que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen like Así que ya sabéis chicos Suscribiros Y ser felices Vale chicos Vamos a... ¡Eh! Perfecto Impresionante victoria Dios impresionante Impresionante victoria Para mapis Impresionante chicos De locos 220 de oro Por aquí Perfecto 90 de cardos Ya estaría hermano Ya estaría 25 de victoria Coso Ahí estamos Adobe Power Ahí está A topísima de Power Ahí estamos Así que bueno chicos Espero que les haya Encantado mucho el episodio Recordad suscribiros Activo la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao